¿Qué es el director de la película? Pues es un orgullo porque es mexicano y es una película muy sobresaliente a nivel mundial. Ojalá que la mejore porque han estado muy chocos. Perdón, me parece súper bien. Creo que es uno de los directores que tiene la visión súper hollywoodense y creo que puede salir algo muy chino. ¡Qué padre! Me va a quedar muy bien. Sí, es muy bueno. Sí, director. No, no, sin comentarios. No, yo la verdad no sabía, pero suena interesante. Diego Luna siempre ha sido un activista que está siempre en contra del gobierno, entonces igual puede salir algo interesante. Es que Diego Luna es un actor, la verdad. Cualquier papel que haga le queda... Haría bien el papel porque es muy bonito, pero estaría muy divertido. Verlo a él como peñinito. Rápido, brusco, violento, como que te acabas de enamorar. Me doy la vuelta y te va... Sí lo había visto. Creo que puede ganar, pero es más cosa de que los organizadores no sé qué tipo de pautas traigan hoy. Normalmente traen algunas pautas como de que ciertas no pueden ganar. Espero que pueda. Creo que sí, ¿no? A lo mejor... O sea, no tengo idea de bien de lo que sea, pero un mexicano puede sobresalir en cualquiera. No sé, me parece que ha hecho cosas muy interesantes y creo que todavía tiene muchos... Como que tiene una manera muy peculiar de contar, ¿no? A Guillermo lo conocemos. Tiene ya un estilo muy definido y creo que Cuarón podría hacer cosas muy chidas. Yo me quedo con El Toro. El Toro creo que tiene un estilo que nadie más tiene en el mundo. No sé siquiera en México. Entonces me quedo con El Toro. Cuarón. Yo viví aquí los tres. Depende para qué tipo de película. De terror o de magia es como Guillermo del Toro. Y así más realista es Cuarón. Sí, es que los tres tienen su toque, su tema. Guillermo del Toro. No. ¿En verdad? Sí. Creo que elegiría a El Toro, pero más que nada por gustos de género, porque me gustan más las instalaciones. Cuarón. ¡Suscríbete al canal! Bolíben de 사� Nosotros no sin los días. Gracias por ver el video.